A ver, a ver mis amores, buenos días, hoy tenemos una lección de matemática, sí, es la tabla del 2, a ver Eli, vamos con la tabla del 2 mi amor, a ver, vamos, a ver, a ver, te la tomo, te digo, o tú me la vas a dar así 2 por 1, a ver, dime tú primero mi amor la tabla, vamos Eli, vamos a la tabla del 2, 2 por 1, 2 por 0 A ver mi amor, Eli, ay, buena falta, me salva, Eli, se dejó el internet creo, Eli, quiere decir 2 por 1 Ah, ya mi amor, a ver, vamos Eli, no, pero también podemos decir 2 por 0, 2 por 0, ¿cuánto es? 2 por 0 es 0 mi amor, porque el 0 en la multiplicación se come a los números, en la multiplicación el 0 se come a los números, nunca se olviden de eso mis amores 2 por 0 es 0, vamos, 2 por 1 Eli Esperen un momento, no sé qué le pasó a... No, abre, este, no me abre el otro porque, a ver, estoy hablando con Eli, que Eli, Eli A ver, bueno, no sé qué le pasó a Eli, pero se le fue el internet, sí, se le fue el internet, a ver mis amores A ver, mi amor, ¿cuándo nos toca matemática? Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero A ver, Valentina Perero, a ver, vamos con la tabla del 2, dígame Usted sola me dice, vamos, no me vea, no vea nada A ver, mi amor, te la voy a tomar... Yo no quiero a mí A ver, te la voy a tomar salteada Como ya te la sabes, ¿verdad? Valentina Perero A ver, vamos, 2 por 10 2 por 10 20 A, 2, 20, 2 por 4 ¡Fiorera! Fiorera García, modérate A ver, mi amor ¡Dormí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya ¡Qué mato! A ver, no, mi amor, el día martes, el día jueves nos toca, este, el día viernes nos toca matemática El día viernes le tomo la tabla Así, salteada, como ustedes le dicen Se las tomo el día viernes Y el día jueves les tomo la lección del abecedario de lengua y literatura Así como yo les puse el antes para verles el... ¡Eso no le tomo el 2! Así es, sí, la del 2, mi amor, la del 2, mi amor, la del 2 A ver, mi amor, ¿qué materia tenemos ahorita? A ver, dígame, ¿qué materia tenemos ahorita? ¡Muchas gracias! ¡El estudio social! ¡El estudio social! ¡El estudio social! ¡El estudio social! ¡Muy bien, mi vida! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver estudios sociales, pero dejar... ¡Uy, siento que no he salido la vida! Vamos a ver trabajar en hojita de estudios sociales, pero esperan un momento, mi vida, ¿sí? Tendencia un momento, mi amor... Tendencia un momento, mi amor... Voy a poner el video, ¿sí, mi vida? Mis, hicieron eso. Espérate, mi amor, no te veo. A ver, mi amor, ¿cuál? Eso solamente vamos a pasar a materia, mi amor. En la hoja de la actividad, mi amor. Esa es la hoja de la actividad de matemática, ¿verdad? Ya, eso vamos a pasar a materia de matemática, ¿sí? El concepto que tenemos arriba y el ejemplo, ¿sí? Y el video ya lo observamos, ¿sí, mi amor? A ver, mi amor, vamos a ver un pequeño video. Vamos a ver, dime, mi amor. Eh, dice, te fue el internet, no sé qué te pasó, pero ya hablé con tu compañerito que el día viernes nos toca matemática y voy a tomar la tabla del dosis, mi vida. Sí. Ya, no te enojes, mi amor, no te enojes. A ver, mi amor, vamos. Dije el concepto y qué más. Y lo que está ahí abajo, el ejemplo, esas cositas donde está la semirrecta, ¿sí? Ya, miss. Ya, mi amor. A ver, mi amor, vamos a ver el pequeño video con los juegos. ¿Qué tenemos? A ver, ¿quién me lee el tema de hoy? La escuela como espacio de socialización y intercambio de costumbres. Ay, ese es el tema de hoy. El tema, pero vamos a ver un pequeño video para después voy a hacerles preguntas. Pero voy a hacerles preguntas de la escuela. A ver, vamos. A ver, vamos. Aquí conocerás a otros niños y niñas de tu edad y además a tu maestra. Juntos nos divertiremos mucho con los mejores juguetes. Escucharemos grandes historias que nos llevarán a mundos mágicos. Jugaremos con pintura y lápices de colores. Exploraremos el asombroso mundo de las plantas y los animales. Bailaremos y cantaremos al ritmo de la música. Y comeremos los más ricos y deliciosos platos. Celebraremos las mejores fiestas de cumpleaños con deliciosos pasteles. Ya verás que es maravilloso venir aquí. Estaremos esperando por ti. Por Dios, Becky. A ver, mi amor. Es que cuando ustedes ingresan al escuelo, ustedes conocen nuevos compañeros. Este año ya los estamos conociendo aquí por video, ¿verdad? Porque ahorita las clases son por el video. Y hemos conocido a dos compañeros, tres compañeritos nuevos, ¿verdad? ¿A quién? A ver, ¿quién me dice cuánto me da el nombre de sus compañeritos nuevos? Dígame. Ailín. 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 Y falta uno. Ailín. 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 Ustedes ya habían jugado con ellos. Todos ya habían conocido a sus compañeritos nuevos. Aquí tenemos tres compañeritos nuevos. Adrián. Ailín. Y Carmen. Son nuevos. A ver, Adrián. Dígame. ¿Ustedes qué escuela viene? Monterrey. ¿Mandé? Monterrey. Monterrey. Ah, ya mi vida. Viene del Monterrey. Muy bien, mi amor. Ailín, ¿de qué escuela viene, mi amor? Del Monterrey también, mis. También, Monterrey, mi amor. Carmen. Carmen. ¿Qué lees? Carmen. Del Ecomundo. Del Ecomundo. Muy bien. Tenemos tres compañeritos nuevos. Todos vienen de la misma escuela y una viene de otra escuela. Del Ecomundo. Muy bien, mi amor. Tenemos ahí. Por eso dicen nosotros vamos. Aquí dicen. Aquí dicen. Dibujan tu escuela. Pero, mi amor, todavía no estamos por ahí, mi vida. Estoy haciendo preguntas. Por Dios, fíjate la gracia. A ver, mi amor. Por eso dice, vamos a conocer este nuevo compañero. También nueva profesora. Porque yo soy la profesora de tercero. Ustedes ya me conocían antes. Porque yo me iba por ahí. Me metí a veces a sus aulas. A hablar con ustedes. Todo eso. Para que me vayan conociendo. Bueno, mi amor. Y van a conocer nuevas escuelas. Van a conocer nuevos temas. Van a ser un poco más. Van a conocer el segundo rato. Ya. A los que ya terminamos la segunda rata. Y vamos. Y vamos. ¿Todo va? ¿Van a estar saludados después? Ya, mi amor. Ya, mi amor. Van a conocer. Van a conocer. Van a conocer nuevos compañeros. Nuevos temas. Aunque se les van a hacer un poco. Un poco difícil. Se les hace los temas. Pero ustedes me tienen que preguntar. Dime, Holguita. Yo terminé de dibujar. Donde dice, dibuja tu escuela. Ya, mi amor. Ya, ya. Vamos a trabajar en hojita, mi amor. Ya. No les pierdo el tiempo con ustedes. Por bien.